Hoy en este primer día del tercer foro del ASPA De inmediato se abren las puertas aquí en Palacio de Gobierno Para dar paso a la visita del Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita Nizar Bin Obaid Madani Es quien va a sostener este encuentro bilateral con el Presidente de la República, Ollanta Humana En todo caso es la última personalidad que llega a Palacio de Gobierno para sostener esta reunión Y desde luego esta visita es una cortesía del Presidente de la República De recibir a cada una de las delegaciones participantes en el tercer foro del ASPA Da la bienvenida el Jefe de la Casa Militar, el General Germán González Doimi Y recibe el saludo correspondiente Y recibe el saludo correspondiente El Presidente de la República, el Presidente de la República La Guardia de los dos, el Presidente de la República Manistán Camilo Dito, disculpa, el Presidente de la República Gonzalo Medellín Luego del saludo de la Guardia de Honor Avanza acompañado del Jefe de la Casa Militar El Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita De inmediato el Presidente de la República Invita al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudita Para ingresar antes las fotos de rigor Para luego ya sostener esta reunión también con el Ministro de Estado Decíamos, esta es la última actividad programada En lo que se refiere al recibimiento que da el Presidente de la República Vamos a retornar ya con la salida del representante de Arabia Saudita Del Ministro de Estado para Asuntos Exteriores Adelante Omar Bien, muchas gracias a David Ponce de León Son las actividades oficiales que viene cumpliendo el Presidente de la República Ollanta Humala en Palacio de Gobierno Retornamos con más noticias Gracias a David Ponce de León Gracias a David Ponce de León